Para el proceso empezamos primero juntando las botellas que encontramos en el patio, las lavamos y las metemos en la máquina. Estuvimos viendo la forma de tratar de producir ese volumen haciendo la máquina trituradora. Una vez que las trituramos, las pasamos varias veces, seleccionamos los pedazos más chicos que son los que entran mejor en el molde y hacemos la mezcla de cemento, arena y plástico, las metemos en el molde, lo prensamos y al día siguiente ya estaría seco y listo para el molde.